Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar dos o tres minutos sobre una cosa, una cosa que he visto, una diferencia entre la cultura española y la cultura inglesa, y es sobre el ruido, el ruido. Vale, no sé si sabéis, pero España es el país más ruidoso en Europa, vale, en general. Pero las personas españolas, la gente española, en mi opinión, son personas que hacen mucho ruido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen mucha energía, porque son muy alegres, porque tienen mucho entusiasmo. Entonces no es una crítica, nada, porque a mí me gusta. Pero os voy a contar lo que... I, perdóname, pero los ingleses somos muy normalmente, y voy a hablar de cuando no somos así, pero los ingleses somos muy reservados, reservados. ¿Vale? Somos muy de... que no se lo digas, ¿no? Entonces, cuando estamos, los ingleses, cuando estamos con los españoles, a veces estamos un poco así, por el ruido que hacen. Yo hago mis clases de Skype desde esta habitación, ¿vale? Es el estudio y la puerta da al salón. Pues, hace dos días, yo estaba dando una clase aquí. En el salón principal, estaban Mercedes, mi suegra, mi suegro, mi mujer, mi cuñada, mi hijo y mi hija, y el novio de mi cuñada. Entonces, mucha gente española, ¿vale?, pues, ¿qué pasa? Cuando la gente española está junta, mucho ruido. Y yo, dando una clase de Skype, ¿vale? Y en la otra habitación, muchísimo ruido, pero un ruido exagerado. Y tuve, tuve que salir a echarles la bronca Por favor chicos, estoy en una clase Por favor, y todos Oh, lo siento, Gorón, lo siento, lo siento De verdad lo siento Vale, entré y empezó de nuevo El mismo nivel de ruido Oh, se nos olvidó ¿Por qué? Porque son así los españoles Les gusta estar en el momento ¿Sabes? Es gente muy viva Entonces, si estás en un avión ¿Vale? Para saber quiénes son los españoles Solamente tienes que escuchar Porque el ruido viene de ellos Son personas ruidosas ¿Vale? Los ingleses no Pero digo no Pero sí Simplemente no Cuando no Cuando No estamos borrachos ¿Vale? Somos muy de No, no, es que Pero Con tres, cuatro copas Estamos encima de la mesa bailando Gritando 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 Usando palabrotas Pero sin alcohol Somos muy así Muy reservados ¿No? Y creo que es Este es Este es nuestro problema Que no No nos expresamos Durante la vida normal Y tenemos que Hacerlo de forma exagerada Con un par de copas Mientras los españoles Saben hacerlo En el momento Con alcohol Sin alcohol No importa Ellos saben expresarse Y gritar Pero a veces Cuando yo estoy en una clase de Skype Molesta un poco Pero en general Me encanta como Como son Me encanta como son Y Entonces yo estoy entre Como dos campos Todavía tengo la parte inglesa Dentro de mí Que dice Ah Pay your pardon Y luego la parte española Que se está desarrollando Que dice Sí, qué bien Mira, son españoles ¿Qué quieres? ¿Vale? Entonces así son Y Me gustan Entonces Hasta luego Chicos